Marco Antonio Solís anunció una serie de conciertos que formarán parte de lo que llamó su tour mundial como solista, ya sin los buquis. Por ahora se anuncian poco más de 40 fechas en México, Estados Unidos y Europa para la primera mitad del año, y se espera que próximamente pueda llegar a otros países de América Latina. Entre las ciudades que visitará en México están Querétaro, San Luis Potosí y Oaxaca, mientras que en Estados Unidos destacan Texas, Florida y California. En Europa tiene programadas fechas en algunas ciudades de España. Debido al furor que causó el anuncio, seguidores del cantante le hicieron peticiones de los países donde también lo apoyan y quieren verlo, como Argentina, Chile y Colombia. Los boletos para Estados Unidos se podrán adquirir a través de la página oficial del tour, mientras que para México aún no se sabe la fecha de cuándo saldrán a la venta. Espectáculos Noti 13, Katia Plasencia. Gracias. Gracias.